¡Hola! ¿Qué tal mis cracks de Viralcitos? Sean bienvenidos a otro video más y recuerda suscribirte a este canal. México ante Estados Unidos Femenil se enfrentaron este lunes 26 de febrero del 2024 por la tercera jornada de Grupo A de la Copa Oro en el estadio Sport Park. Cabe señalar que las mexicanas ganaron este partido ante Estados Unidos y se ubican en el primer lugar de la tabla con 7 puntos, esperando su rival que serán los mejores terceros lugares que están entre Argentina y Costa Rica. Con golazo de Lisbedo Valle a los 38 minutos México ganó este partido. El día de hoy vamos a escuchar la narración tica cómo reaccionaron a este partido. Sin más preámbulos, escuchemos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. Para Estefany Barrera, 36 de la primera parte, 36 del primer tiempo, está empatando México a 0 a 0, nada para nadie. A reventar Barreras, a reventar Nadel Pachuca. Aquí la pide Rebeca Bernal también, a ver qué sale en esta jugada, a ver qué puede, qué decisión toma el cuadro azteca. Balón que pierde, viene a la carga, México por el gol, por el primero, tocando la esférica, le pega el arco. Gol. De México, México, México. Gol. Una mala entrega se equivoca. En la defensa, la selección de USA recuperaba las pelotas por aquí aparecía. Jacqueline Valle, la de Aguascalientes, la de Tigre, la pone, lo pensó bien Jacqueline, muy inteligente, le puso polvo a esa pelota, le puso toda la tiza a los taquillos para marcar el primero en la pizarra. Buena anotación, la verdad. Muy inteligente, sacó a pasear a la guarda metaliza Nájer, México 1-0 para USA. Horror en la defensa para el equipo del tío Saga, se complicó en lo profundo. Becky Sauerbrum marca México sobre 38 de la primera parte. Clasificaría de primero en el grupo con la gran posibilidad de jugar con uno de los dos mejores terceros, que sería, hasta el momento puede ser Argentina, puede ser Costa Rica. Qué buen gol, la verdad. Qué buen gol marca por aquí Jacqueline Valle. Sacando a pasear a la guarda metaliza Nájer cuando... Va reventando Karen, catapulta le fue y que arriba, balón que va por la izquierda, por aquí corre Mayra Pelayo. Atención, que viene Pelayo Bernalas. Va Mayra, va haciendo el caracoleo, le pega el arco. ¡Qué bolazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México, México, México! ¡Gol! 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 ¡Pedazo de gol! Aparece Mayra Pelayo Bernal desde la banca de Tijuana, le prende pólvora, Jalai Gatievo le puso toda la rosca. Qué petardo le pone, Jalai Gatievo, ese disparo dinamitas puros, amigos, amigas. que forma de pegarle el gol del torneo amigos amigas, lo celebra toda la fanaticada lo celebra un solo voz, un solo aliento que pedazo de gol para enmarcarlo en un museo Mayra Peleo verdad que la venía advirtiendo ya de lejana distancia la prende desde otra dimensión